Música Muy buenas damas y caballeros Bienvenidos una vez más a la Mazmorra Estimulacionavis.com en HD Los emisarios de la verdad que salen HD, HD, HD Esto es como la serie de Rick and Morty Morty, 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 Morty ¿Vas a repetir HD en todos? Esta semana si Solo esta semana Cuando se pase la novedad del canal ya lo dejamos Pero esta semana si Venimos a hablar de algo que nos tiene Un poco conmocionados No, no, directamente El soccer apesta Han puesto las primeras imágenes oficiales Son oficiales, ¿verdad nenes? ¿Son oficiales? Si, son los rodajes Se han visto las imágenes del conmocionador Que vamos a tener en Speedrun Al Homecoming Y yo he sufrido serios Ataques cerebrovasculares Es un vagabundo pintado de amarillo Al que le han puesto unos guantes con cacharritos Cacharritos que debes Voy a decir una cosa Es un vagabundo que veis amarillo Por una vez Siempre va a haber algo Una sola cosa en la que yo esté por encima de Jota en materia de superhéroes Y es Spiderman Porque a Jota nunca le ha gustado Spiderman Y mi colección de Spiderman Yo creo que pasa por encima de los 500 cómics de Spiderman Posiblemente Yo tengo una barbaridad de Spiderman Yo opino que Spiderman es un personaje que quedaba bonito pero es un llorón ¿Qué haces? Vale Está bonito caras A ver, puedo meterme con Spiderman La gente se mete con Batman, tenéis derecho Pero yo me meto con Spiderman No, a ver, yo entiendo que no te guste porque digas No me gusta ser un personaje No te gusta ni cuando eras pequeño No, ni de niño Nunca me ha gustado Spiderman Siempre me ha parecido un personaje que no O sea, esto no Esto sí Hay que decir una cosa Conmocionador Soccer Joder Os de la gana llamarlo Es Publicado por Marvel El tercer villano de Spiderman Con más repercusión en los cómics del Hombre Araña Básicamente porque ha salido muchas veces Y le ha pegado bastantes veces Pero eso no significa nada porque Uno de los villanos más importantes de Daredevil Es el puto fancudo Es una puta basura Daredevil tiene una galería de personajes secundarios muy corta Pero muy sucariente Pero muy sucariente El bufón El bufón es tremendo cuando le da Fancudo Fancudo es lamentable La rana saltarina El torero Algún día hacemos un especial Dejo todo el día diciendo lo mismo Y luego no hacemos nada de verdad Algún día hacemos un especial de los villanos lamentables No de Marvel De Daredevil Y perdona, vamos a hacer lo peor Tú sabes la noticia que se está preparando una nueva serie De los nuevos guerreros de New World Así, tío Protagonizada por La chica ardilla La imbatible chica ardilla Eso va a ser un fan ¿Pero qué le he hecho yo a Marvel? Por favor, para hacer la imbatible chica ardilla En serio Asume lo J Sus poderes es llamar a hablar con ardillas Y es ágil como una ardilla Tienes los dientes de una ardilla ¿Qué coño de superhéroes es? Si cuando la crearon La juntaron con la raneta saltarina Y toda esa mierda de secundarios Que es que hasta el Dr. Bonge Es más decente que eso Me encanta cuando Me encanta, tío Me encanta cuando Cuando Esto es la mazmorra ¿Vale? Esto es Programa se habla de algo al principio Y luego directamente J muere O yo me indigno O... ¿Sabes? Pero pasan cosas Esto es la mazmorra Recuperamos el tema inicial Conmocionador es un villano Con... Un... Un traje con poderes sísmicos Es un villano tecnológico que lleva Es un villano un poco lamentable Yo reconozco que sí que es verdad Que tiene muchísima participación En los cómics de Spiderman Pero sigo pensando Que Spiderman con cómic ¿Cuántos villanos van a meter? No, la gran pregunta El... El... El buitre sale seguro El buitre tiene esa... El buitre conmocionador Que esperemos que sea secundario Está bien A ver, conmocionador Te digo una cosa Conmocionador es un tío Que es un mafiosete De tres al cuarto Bueno, deja de serlo Y siempre va buscando pasta Por algún lado No, no, no No es ni mafiosete Es un ladrón Es un ratero Actualmente sí que Se han ido formando como grupúsculos Rollo los seis siniestros Pero evidentemente No llegan ni a la altura de los zapatos Y entonces Conmocionador Puede que se alíe con buitre En la película para sacarse de su pasta Hay que decir una cosa Es un personaje muy tonto Es un personaje Que va a pegar mucho Con el... Con esta versión de Spider-Man Que vamos a tener A mí Homecoming Me da la sensación De que va a ser La disneyficación de los superhéroes Máxima No, no La suprema La high school musical De los superhéroes Es que Antes parecía high school musical Como hemos hecho muchas veces Mierdusical Ahora Me parece peor O sea, ahora me parece Que hay una serie muy mala Que estaban echando en la tele No sé cómo se llamaba Los Thunderman era O algo así De una familia de superhéroes Eso probablemente será mejor Que Homecoming A mí no me dan ganas de verla La verdad Tenía mucha ilusión por Spider-Man Reconozco que en Civil War Sí que a mí me apeteció Sabina Cosas de brujas Es una serie muy vieja Es mejor que Homecoming Es buenísima El gato sale en la era la polla Hacía de mayordomo Del príncipe de Bel-Air Por cierto Un ardo en la frente Para el mayordomo Del príncipe de Bel-Air Que es de lo mejor Que me pasó cuando era pequeño Porque yo sí que lo vi de pequeño Porque lo reponía Todo el puto día Yo también lo vi de pequeño Pero en nuestro caso Fue la primera vez que lo he hecho Eso es La mía era una repo De la hostia Es como hablar de equipo A Del coche fantástico Este lo ha visto La quinta o sexta vez A mí nunca me ha gustado Esa mierda ¿Cuál? Esas dos mierdas Nunca me han gustado Reconozco que Si lo hubiera visto de pequeño Me hubiera gustado Pero es que la vi ya Más adelantado ¿Y tú sabes que Al final no me acabé odiando A David Hasselhoff? ¿Hasselhoff? Sí, Hasselhoff ¿Hasselhoff? Hasselhoff A David Hasselhoff Lo acabé odiando Hasselhoff La casa de los zoncos Acabé hasta aquí De los putos vigilantes de la playa Cada año Has indigrado a toda la gente Has indigrado a toda la gente Pero es que cada año Veía a los putos vigilantes En la tele Y dices ¿Pero qué mierda es esa? ¿Eras de Pam? A mí es que me gustaba Erika Leniak Una de las cosas que salía ¿Has visto las nuevas? También están para entrar a vivir Las nuevas Las nuevas Vigilantes de la playa Están para entrar a vivir La última que me quedé Fue Carmen Electra ¿Extra? ¿A ti? Carmen Electra Pamela Anderson Erika Leniak Todas eran chicas playboy Vale, ponlo en rombito Que vamos a empezar a hablar de De no, no Lo que era De no, no Lo que era Bueno, pues lo dicho Nuestro querido bollito Nuestro croissant ¿Cómo está el tío? Nicole Eger Habrá puesto las imágenes De convocionador ¿Nos podéis dejar un comentario? Tú sigue hablando de lo tuyo No te preocupes Tú sigue con tus experiencias A ver ¿Quieres que hable de verdad? De un villano Que técnicamente Lleva una especie De traje tecnológico Pero el traje mola El traje lo está dicho Es lo mejor Que produce movimientos Vibraciones A ti te gusta el Spiderman Porque a ti siempre te gusta el Spiderman Que puede hacer Estoy indignado El traje es lamentable Mira que odiaba las pelis De Sam Raimi ¿Qué dices tío? Menos la dos Pues la uno y la dos Son las más dignas La uno tío Tenemos a Willem Dafoe Que creo que es lo mejor Que le podemos pedir Ah sí, ahora sí No, el otro día Yo estaba defendiendo a Willem Dafoe Y tú me decías Esto es como Josh Weddle No se puede hablar mal de él Es que Willem Dafoe No se puede hablar mal de él De Sam Raimi Solo salvo la segunda parte De la nueva The Marweb Salvo a Emma Stone No Ah, Dennis Levy en la primera Porque me encanta Dennis Levy Homecoming Lo dicho Ese es el resumen Dejar un comentario Sobre lo que os parece El aspecto del conmocionador Y lo que esperáis de él Yo ya te digo Espero que se alíe con Buitre Y que sea un personaje gracioso Si eres Buitre es el único Que le digo un poco De estoy viejo Estoy amargado O sea que voy a joder a Spiderman Voy a decir tres cosas David Porque ya te digo ¿Qué joder me estás llamando David? Piensa en Homecoming Y esto es serio Zendaya Está buena pero no se me joda Conmocionador Eso es lamentable Flash Thompson Flash Thompson O sea, es que Por eso te lo digo Ya no es Lora Es señor David Piensa en esas tres cosas Joder, tío Me va a quedar como Slot Bueno No lo digas, eh Que te meteré con toda la mano abierta No lo digas No te de gordis Eso ves Él sabe lo que habla, tío ¿Has visto ya los Goonies? No ¿Tú has visto los Goonies? No Mira, macho Pero a ver ¿Qué mierda de casos contratáis, tío? No ven Star Wars No ven los Goonies No, él seguro No, él seguro que ha visto Star Wars Eh, cuando Solo falta agua Conmigo pegaste el braguetazo Empresarial absoluto La verdad O sea, fue como la primera vista Oye, que yo he subido El número de visitas Mire, usted Ah, cuando sales en directo Sí, muchísimo De hecho, tienes la mejor medida del canal Y espera Y espera Y espérate cuando salgas aquí Después de los 500 likes Que vas en el canal así Fuu Para arriba, eso sí Nos lo van a chapar No, pero ya que salgas de Harley Quinn No vamos a hacer esto de la mesa No, no, no Vamos a subirla a la mesa Y vamos a hacer un plan general Y tienes que decirlo de arrancar a Harley Hola, señores Un nardo Esto en nuestros vídeos Está muy malo O sea, el HD nos ha afectado De verdad Bueno, comentario Y un nardo a la frente La verdad a la espalda Que te dé muy fuerte, Disney Ah, no A la Disney yo no la jaludo A no la jaludo A la Disney no la jaludo Me está jodiendo la vida No, es ambas Usted sabe Es una unión entre Sony y Marvel ¿Y quién es el dueño de Marvel? ¿Quién pone dinero a Marvel? ¿Disney? ¿Quién pone dinero a Marvel? ¿Quién pone las reglas a la Marvel? ¿Disney? Marvel Studios se separó De Marvel Entertainment Porque le salió del nardo A Kevin Feige Tengo una teoría con Hong Kong Ah Tiene una teoría con Hong Kong Sí, tiene una teoría Creo que Cree que Que como comparten los derechos Como comparten los derechos Con Sony Con Marvel Marvel y Sony comparten los derechos Ya verás Sony le está haciendo el El casting La chasta Pa' joder Pa' hundirle Sony le está haciendo la chasta Bueno, es una teoría como otra cualquiera A mí me da las decisiones ¿Entonces la Fox está intentando joder a la Marvel Un día de los mutantes? ¿Qué es Disney? ¿Qué no es Disney? ¿Qué es Marvel Studios? ¡Qué pesados, tío! ¿Y de quién coño es Marvel Studios? ¿Qué es eso, tío? ¿Star Wars, entonces? ¿Qué es Lucasfilm? Sí, porque sería lo mismo ¿No es lo mismo? Eres un hipócrita Supuestamente que mi face es el canal Supervisando toda la mano Hoy estás muy raro Este video te has quedado sin cortinilla Oyee Ponme la cortinilla Bueno, señores Bueno, por lo menos Flashback de Harley Quinn Y yo que pienso esto El estanque ¿No has hecho eco? Así que no te lo puede quitar Eco Ala, un nardo a la frente De verdad, jota Nuestros finales Te lo digo de verdad Nuestros finales son watchmen Son watchmen machos Agargan como vamos Ala, de verdad Te lo digo Voy a dejar de hacer un video contigo ¿Por qué? Porque se nos va de las manos Pues es lo bonito Muy bonito ¿Os parece bonito? Joder, la gente está en su casa A firmar así Todos a la vez ¿Habéis creado un agujero negro? A ver si metemos allá Fack Snyder Y que se me ha tomado Corta Ala, nardo Yo no sé por qué estoy bailando